hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a crusader skins bienvenidos a esta partida con el imperio de hazaria en el que bueno lo dejamos en el episodio anterior que tuvimos un montón de guerras sólo nos queda una guerra de nuestra de nuestro aliado y bueno pues que la caben ellos son los que la pierdan y no voy a ir a ayudarles lo que sí quería yo es recuperar todo el territorio que perdí del caso así que lo primero que vamos a hacer en este episodio es atacar por subyugación de a todo este territorio el caso los subyugamos y después revocamos títulos también hay que revocar títulos por aquí están mirando fuera cámara a ver qué títulos habría que revocar todo esto sí es de mi dinastía de kimek pero aquí hay uno que no de kimek es con tu de ti así que a éste habría que revocar el título pero primero vamos a subyugar al caso y ya vamos revocando todos los títulos que tenemos que revocar como ese este no porque es de la cultura de mi casa de mi dinastía pero éste sí habría que revocar y bueno pues varios títulos que habría que revocar este de aquí también y bueno eso lo haremos una vez hayamos subyugado al caucaso así que vamos a irnos aquí vamos a declarar la guerra dónde está el caucaso a ver si lo vemos no lo estoy viendo aquí y le decimos guerra por subyugación lo hacemos nuestro vasallo todo esto de territorio lo subyugamos y después revocamos títulos para que sean controlados por gente que sea de mi dinastía así que dicho esto declaramos la guerra espero poder ganarla bueno no son demasiados y creo que le vamos a ganar medianamente rápido así que vamos a por ellos vale la capital está aquí así que vamos a atraer a mis tropas por aquí entonces vamos a reclutar aquí y vamos a por ellos empezamos a asediar todos estos territorios vaya 13 meses que van a tardar en poder moverse mis tropas pues eso no lo he metido en cuenta no sabía yo que iban a tardar tanto en poder moverse mis tropas pero bueno como la reclutamos anteriormente pues por eso ahora tardan 13 meses pero bueno una vez que hayan hay brote de viruela nosotros no nos hemos conseguido curar de él del brote de viruela pero bueno discordia compasiva conmovido por mis tripulaciones cam baja me ha ofrecido consejo y ayuda en muchas ocasiones esperando aliviar la carga de mi deberes sin embargo sus atenciones han provocado la ira del canto y no podría confiar en bajan es sólo un truco para aprovecharse de vos cambajan se hace mi amigo y pierdo estrés o haz caso a togli pues mira que se haga mi amigo cuantos más amigos mejor no le va a hacer caso a togli que se lleve mal el otro si quiere conmigo y nuevo vástago de dinastía un nuevo nieto que se llama taz y se va a llamar diablo de tazmania esta semana pero bueno tazmania porque no tener cuidado viruela vamos a intentar curar a toda la gente de viruela que se esté contagiando y vamos a atraer a estas tropas para cuando se puedan mover a empezar a asediar la capital de esta gente vale tarea finalizada hemos promovido otra vez cultura así que hay que seguir promoviendo cultura vamos a ir promoviendo cultura en este caso pues podemos irnos hacia curdar y ir eliminando ya la cultura de uguzil que queda por aquí veis que aún queda cultura de uguz aquí pues quitando esa cultura que quede por aquí vale que sea casto por aquí pasar el tiempo con bajan me sienta siempre muy bien mira con su amigo pues por eso quería que se fuese mi amigo para que me quitase estrés ahí me ha quitado un poco estrés vale seguimos ahí con la cultura y en esta guerra que de momento no nos podemos mover todavía y a ver cuando empezamos a poder movernos y cuidado que las tropas del enemigo están por aquí por esta zona y están un poco lejos de las mías pero bueno aquí está su capital así que pues se la deja al descubierto su capital voy a ir asediando todo su territorio después quizás disolvamos tropas y las reclutemos por esta zona para ir a por ellos por esa zona pero de momento vamos a ir haciéndonos con el control de toda esta zona y hay un montón de brotes de viruela por lo que veo cuidado con la viruela que puede matar a la mitad de mi dinastía y no nos no no viene excesivamente bien que eso pase vale pues nada a ver cuando empiezan a moverse en dos mesecitos pueden empezar a moverse puedo llamar aliados a esta guerra pero tendría que gastar prestigio porque he sido yo el que la iniciado y la verdad que no muy no voy demasiado bien en prestigio creo que nosotros solos podemos vale viruela nuevo día 7 supervivientes en la corte se enfrentó a los 7 a la para la epidemia y sobrevivieron mira más 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 viruela hay que hay que seguir manteniendo mantenimientos médicos contra esta viruela y de momento estamos sobreviviendo a ella así que ni tan mal vale ariana grande ha ganado síntomas de la enfermedad y me están empezando a asediar por aquí parece ser asesinatos en la corte una ayuda soy board mi señor creo que podría ayudaros pues venga toda ayuda podría ser bienvenida que se una mi corte claro que sí vale de momento aquí están empezando a asediar los territorios por esta zona uff 10.000 tropas han juntado pero han reclutado un montón de mercenarios por lo que veo pues voy a tener que llamar a mis aliados para poder contra esta gente pues voy a llamar a mis aliados porque yo sólo parece ser que no puedo contra ellos vamos a llamar aunque gaste prestigio en ello aquí no les puede llamar porque está luchando en otra guerra vale alán y caz los puede llamar por 75 prestigio venga o si llamando a los suecos estaría bien que me ayudasen no porque están luchando en otra guerra no sé qué vamos a llamar a a terrible no no sé a quién he llamado pero a terrible también y a estos hemos dicho que no podía llamarlos así 350 prestigio llamar a no crot bueno me va a gastar todo el prestigio en llamar a esta gente a mi guerra también vamos a llamar aquí a mi al mismo dinastía que en este caso me va a costar no me va a costar nada pues mira que se venga mi guerra también y con ello pues debería ser suficiente para poder ganar esta guerra vale es un problema que han reclutado un montón de mercenarios parece ser y van con todo para intentar defender su territorio bueno vamos a llamar a estos aliados y a ver cuál es la comparación militar pues bueno les sacamos tropas eso sí tienen muchísimas tropas que son mercenarios pero se van a arruinar así que pues que se vayan arruinando y ya ya vamos haciendo nosotros esta guerra vale que ya no mi amigo el bajando recuerda todos los buenos momentos y sigue siendo mi amigo el codo de la batalla una espada choca contra mi placa pectoral un codo se estrella contra el casco un soldado esquiva fácilmente mi torpe respuesta el simulacro de batalla se desarrolla con rabia a mi alrededor pero me cuesta concentrarme me tienta a bajar la guardia cuando lucha la lucha se relaja pero sé que el segundo asalto está a punto de empezar recibo el asalto de frente 44% de ganar mostré vigor o 55% recibir el rasgo herido mira prefiero retirarme por el momento y perder estrés mucho mejor vale estas tropas que vengan para acá que no sé si aquí están los no aquí no están los sonagros pero bueno mira viruela un nuevo día ariana glández ha recuperado la virula y sigue viva vale aquí vale llegan las tropas aliadas 7.000 tropas aliadas no enemigas que hay que tener cuidado con ellas vamos a ponernos líder fiel más más destreza y reducen los riesgos de comandar ejércitos vamos a ir por aquí por la rama galante del don militar y bueno vamos a empezar el asedio de la capital de nuestro enemigo y bueno a ver si vienen mis aliados porque tienen muchísimas tropas aquí como vemos el enemigo y no sé si podemos defendernos contra eso contra 6.800 tropas que van a venir aquí a intentar evitar que asedie en su capital veremos a ver si podemos contra ellos de momento van a atacar con todo seguramente aquí verdad si aquí vienen a atacar veremos a ver si podemos defendernos de este ataque pues aquí empieza la batalla de momento igualada y parece ser que la vamos a ganar bien vamos a ganar la batalla perfecto eso nos va a dar una puntuación de guerra extra con seguridad va a ser muy grande ariana grande que siga siendo ambiciosa claro que sí y hemos ganamos esta batalla así que perfecto seguimos con el asedio de su capital y con ello vamos a ganar bastante puntuación de guerra me llaman a la guerra mis aliados de no corot vaya por dios contra quién están metidos en líos ahora contra eso de allí vale creo que van a poder ganar ellos solos y la otra guerra sigue ahí en pie la otra guerra que tenía por aquí también no corot ahí están en guerra contra toda esta gente a ver si pueden ya acabarla cuanto antes y vienen a ayudarme aquí vale hemos conseguido asediar su capital con lo que tenemos un 58 por ciento puntuación de guerra pues vamos a seguir asediando los territorios de esta zona mira mis aliados están asediando por ahí así que vamos a venir por aquí a asediar el territorio adyacente y a seguir consiguiendo la puntuación de guerra suficiente para terminar esta guerra de subyugación lo más rápidamente posible y después empezar a revocar todos los títulos que podamos por aquí para dárselos a la gente de mi dinastía así que en nuestra idea principal así que vamos a ir asediando por aquí lo más rápido que podamos rezaré por las víctimas movimientos de vasallos restringidos o demás vamos a rezar por las víctimas en este caso están matando a gente de mi corte hay un asesino por ahí suelto madre mía creo que los asesitados siguen sin resolverse porque opináis podría ser me enfrentaré hasta vamos a enfrentarnos a él a ver si nos revela quién es el asesino que está matando a gente por mí por mi corte asesinatos en la corte del legado oscuro cuando por fin doy con mi hijo y el heredero taz ni siquiera intenta huir de mí y mis guardias vuestros crímenes no quedarán impunes encarcelo a mi heredero soy libre en mi heredero no lo puedo encarcelar ni nada prefiero que sea libre y ya está se lo merecería al quien asesinado sin mi heredero seguramente que el que asesino se lo merece a se lo merecería vale vamos a seguir rescatando por aquí y se puede encarcelar a criminales a taz lo puedo encarcelar pero no lo voy a hacer y la cacica gunduz tampoco vale mant ha terminado una de las guerras con derrota de mis aliados así que me da un poco igual la verdad que pierdan mis aliados sus guerras bueno seguimos por aquí aquí vienen las ejércitos enemigos seguramente empiecen a intentar recuperar su capital o intenten intentar evitar el asedio que está haciendo aquí mi aliado alejamiento los tiempos y la gente cambian a veces las personas más cercanas se convierten en extrañas el cagambor mi amigo cambajan sonríe con tristeza han asesinado creo que ya no existe amistad entre nosotros ya nuestro amigo recuerda los buenos momentos por favor una impresión repentina había subido a caballo apuntado y acertado tantas veces que pensé que nada podía romper mi ritmo volví a galopar por el campo de prácticas cuando un alboroto que no pude ver hizo que mi caballo se pusiera de patas durante un instante el impulso mantuvo clavado me mantuvo clavado a la silla mientras el caballo se sacudía después como el tiempo se ralentizase sentí que me iba cayendo calma chica calma 62% de jinete experimentado y 37 de recibir herido o más vale prevenir que curar me tiro un terreno más estable venga vamos a ver si hay suerte y gano jinete experimentado que me dará pues más daño de la caballería y demás venga calma chica calma al mando me siento sufrido de este siniestra pero ningún movimiento me hace aflojar el agarre de las riendas y la silla mis órdenes calman finalmente el caballo y el animal pronto se vuelve a pisar vigorosamente el suelo tan estable como siempre que bestia más vigorosa gano jinete experimentado perfecto si van a intentar evitar el asedio de mi aliado por aquí a ver si asedio esto rápido y puedo ayudarle en esta batalla en cinco días acabo mi asedio ahí se inicia la batalla y a ver si llegó a tiempo a esta batalla cuando llego pues no va a llegar a tiempo y cuidado que esta batalla no puede salir muy bien para nosotros ahí estamos luchando de momento no va mal parece ser que la vamos a ganar esta batalla parece ser que sí y la ganamos perfecto con ello un 72 por ciento de puntuación de guerra hemos capturado a prisioneros también que vamos a pedir su rescate vale un 72 por ciento puntuación de guerra está bastante bien y con ello vamos a seguir con el asedio de este de esta fortaleza para ganar un poquito más de puntuación de guerra vamos con ello una demostración de autoridad mi esposa katun de ser riti llevo un tiempo rondando mis reuniones del consejo conociendo su interés en los asuntos de liderazgo me temo que está esperando que la impresione probablemente podría entablar una conversación con ella por otra parte sería mejor que simplemente me viera interactuar con mis hombres dice mucho eso conocer la cara de todos los soldados o fingirlo al menos disfrutamos métodos de comunicación o vayamos a saludar a los reclutas gano figura respetada que me dará más refuerzo lepats vuelve a ganar figura respetada en este caso vale cuánto vamos a tardar en esta serie ocho meses vale mira aquí vienen más aliados 500 tropas más aliadas mayoría edad de merkel que le vamos a poner a que se case con quien estaba comprometido y nada seguimos asediando por esta zona a ver si conseguimos la puntuación de guerra del cien por cien y podemos ya acabar esta guerra y empezar a revocar todos los títulos que vamos a tener que revocar aquí del caucaso porque no son de mi dinastía pero bueno seguimos esta guerra de momento y así seguimos asediando de momento este asedio va a tardar cuatro meses nos están muriendo ya tropas porque nos hemos quedado sin límites suministros así que sería bueno empezar a disolver tropas y empezar a reclutarla de nuevo por aquí vienen los ejércitos enemigos se quedan ahí en forma defensiva y como digo voy a hacer eso voy a reclutar va a disolver tropas en cuanto termine este asedio y la vuelvo a reclutar porque me estoy quedando sin suministros y se están empezando a morir así que en cuanto termine este asedio nos venimos para acá disolvemos y volvemos a reclutar de momento tenemos ya un 78% puntuación de guerra que está bastante bien vamos a disolver las tropas y la volvemos a reclutar aquí cuánto van a tardar en poder moverse un año bueno pues en cuanto se puedan mover mi secreto revelado man como está un poco pulgado esto cacique spiderman vale quiénes son ellos para juzgar he recibido el rasgo adultero vale me han pillado eh me han pillado teniendo un amante y he perdido un nivel de devoción con ello este niño es mío vale están mi amante cacique a songulio un tiempo mostrando señales de embarazo y mi sospecha de que soy el padre niño crece al mismo tiempo que su tripa ahora estoy seguro que también lo sabe el resto del país el niño es mío vale pues mira un nuevo hijo que ganamos no pasa nada cuanto más hijos mejor vale vamos a juntarnos aquí con nuestras tropas porque vienen las tropas enemigas que seguramente no sé si me atacarán o empezarán el asedio del canal todo el caucaso de uno exactamente de la tribu de magas vamos a ver porque si van a empezar el asedio de ese territorio y vamos a ver porque tiene más tropas que yo por lo que puede ser complicado a ganar ganarles una batalla por aquí pero si se la gana voy a conseguir un montón de puntuación de guerra de momento estamos al 78 pero claro no me puedo mover hasta dentro de ocho meses así que pues este asedio lo van a terminar antes de ocho meses seguramente y no vamos a poder frenarles se está presistencia de la conjura de asesinato de sirgan mira hemos descubierto un asesino en nuestra corte ya estaba bien porque se ha salido con la suya varias veces vale por aquí hay que hay que evitar que este asedio termine pero no me puedo mover hasta dentro de siete meses esto es lo que pasa al ir recuperando suministros vale un bastardo de minastía mi nieto pues disculparme mi nieto el nieto de sirhan se va a llamar iberos el can ahí está y bueno pues a ver cuando puedo mover a mis tropas y puedo intentar defender este asedio en seis meses y este asedio termina en siete no no me va a dar tiempo a llegar a evitar ese asedio pero bueno iremos a una batalla tu cultura ha descubierto casus belli mira pues hemos descubierto casus belli que eso donde está aquí puede usar casus belli condado individual de yure vale y estamos descubriendo los barracones para mejorar también los edificios militares y eso pues nos va a mejorar vale la bendición de la ignorancia la cacica son una dado luz a nuestro hijo fuera del matrimonio y aunque se quería sé que debería estar contento mi corazón está batido con dudas y miedo sospecho que será así hasta que tome una decisión lo legitimaré como mío no puedes honrar a mi familia legítim legítimando un bastardo venga será mío y se va a llamar net stark ya que es un bastardo net stark lo legitimaré como mío por supuesto y ahora net star hay que ponerle un enfoque está encarcelado además le vamos a poner enfoque militar está encarcelado crecen tan rápido mira diosa de la luna ya mayor de edad y se puede casar con quien estaba comprometido excelente vale no vamos a llegar a tiempo a evitar esta asedio en lo que hay no tengo muchos aliados aquí ayudándome por lo que veo mira tenemos nos ha muerto el canciller colocamos uno nuevo pues a este al cacique baguisi aunque va a colocar este que se lleva mejor conmigo no quiero que se vayan demasiado mal mis consejeros conmigo aunque tenga un poquito menos de diplomacia vale nos podemos mover en dos meses con estos y con estos en 47 días a ver si nos podemos mover ya y recuperar el asedio este que vamos a perder de la capital del coucaso pero bueno si le ganamos otra batalla seguramente consigamos más puntuación de guerra vamos a ver si nos podemos empezar a mover vale esto se están moviendo ya esto es hasta dentro de 15 días no aquí hemos juntado a mis tropas y ya se pueden mover a un ataque de nervios vale pues nada tengo que ir a recluirme a 22 de estrés perdemos con ello y se nos ha muerto el administrador con lo que vamos a contratar a este que no nos llevamos bien además más o menos y tiene bastante buena administración vale pues vamos a intentar evitar este asedio vamos a movernos para allá pero no vamos a llegar a tiempo por poco han terminado han recuperado el asedio su capital con ello hemos perdido hemos bajado a 62% puntuación de guerra pero bueno vamos a ganarles una batalla por aquí y vamos a ver si conseguimos con ello más puntuación de guerra mira avanzamos también por el por aquí vamos a ir con más eficacia de los caballeros que va a venir bien para esta batalla ganarla más cómodamente ahí los vamos a pillar y después pues intentamos recuperar de nuevo su capital para ir consiguiendo puntuación de guerra vale creo que ganaré esta batalla o eso espero de momento le superó el número de tropas y si con ello le ganamos esta batalla y con ello a ver cuánto puntuación de guerra consigo vale mis aliados también están ganando no creo que su batalla que tienen por allí así que perfecto ganamos la batalla no hemos conseguido demasiada puntuación de guerra parece ser pero bueno en 62% estamos vamos a recuperar su la capital su capital la vamos a volver a asediar vale ahora el tratamiento es gotoso mi cortesano vamos a decirle que no haga más de lo necesario y mira síntomas de la enfermedad reducidos vale vamos a venir a seguir asediando aquí de nuevo su capital vamos a tardar 8 mesecitos y vamos a ver para dónde se retiran porque vamos a tener que ir a destruir pero bueno podemos seguir asediando por aquí todo el territorio que tienen por aquí y después ya vamos viendo mayoría darían a grande que se case por supuesto y vale por aquí se han retirado las tropas enemigas no sé para dónde van pero bueno vamos a intentar como digo asediar de nuevo su capital y vamos avanzando por aquí en tres meses terminará asedio su capital vale vamos rápido con ello mira vienen para acá las tropas perfecto porque así les voy a poder hacer otra batalla vale el engreído kagan gort tu primo el khan link me insultó gravemente el khan link tuvo la suadía llamarme granuja un repugnante delante de mi corte exijo satisfacción por esta ofensa link te pidiera perdón públicamente muy gracioso link que me pida perdón públicamente por supuesto vale van a intentar recuperar la fortaleza de timu tarakán pero vamos a ir para allá en cuanto terminemos este asedio y vamos a hacer una batalla que nos va a dar bastante población de guerra seguramente así que ni tan mal vale vamos a ver cuánto le queda este asedio 40 días 35 días 29 días vale esta serie va a terminar prontito conjura de descubierta pues es frosina le hemos descubierto mi jefe de espías quería matar a alguien es que con esa cara pues es normal que quiera matar a alguien animal en grida la encarcelamos tengo que tener bastantes prisioneros a ver va a haber que limpiar ahora un poquito de prisioneros mis mis caladozos pero bueno lo iremos haciendo ah solo tengo tres prisioneros tampoco tengo tantos el enemigo de roma cuando estudia las tácticas los antiguos generales descubrí con asombro las hazañas de aníbal barca en la segunda guerra púnica conocido como el enemigo de roma el momento de gloria de aníbal fue la batalla de canas donde su ejército de unos 50.000 hombres superó y envolvió el poderoso ejército romano de 86.000 hombres rodeados e incapaces de retirarse sólo 3.000 romanos sobrevivieron a tal masaje a tal masacre aniquilar a mis enemigos como aníbal a gano atacante agresivo más baja mortales recibo el rasgo logista aníbal fue un maestro en las tácticas de degaste maturación de suministro la mayor fuerza de aníbal fue la versatilidad líder flexible más ventaja defensiva o va fue un necio en luchar esa guerra imposible venga más bajas de los enemigos y así pues va a conseguir más puntuación de guerra cuando gana esta batalla vale 78% puntuación de guerra basta con el minastia una nieta que se va a llamar pues ariana grande por supuesto y seguimos por aquí a ver si llegamos a tiempo a esta batalla antes de que asedien esta esta fortaleza y bueno tenemos un 78% puntuación de guerra a ver si esto va subiendo vale han ganado la batalla y no corot mi aliado perfecto así que nos podemos centrar en esta batalla tranquilamente mira el estrés se reduce eso viene bien mi hermano el diablo de tazumani ha muerto vale hemos ganado esta batalla 78% puntuación de guerra hay que seguir asediando pues los territorios por aquí para ir consiguiendo más puntuación de guerra así que vamos a venir a asediar por aquí donde está la fortaleza de este sitio no tiene fortaleza aquí vamos a asediar aquí si ahí está la fortaleza de la tribu de cabarda vamos a seguir asediando por ahí a ver si llegamos al cien por cien rápidamente y podemos ya ganar de esta guerra de subyugación y quedarnos todo este territorio para nosotros que después tendremos que empezar a revocar títulos porque porque eso vamos a acceder a gente de mi dinastía vale se ha promovido la cultura seguimos promoviendo nuestra cultura vamos a ver si acabamos con la cultura ogud así que vamos a seguir promoviendo la cultura por aquí de momento hasta terminar con la cultura us que como veis pues por aquí hay todavía cultura ogud que tenemos que que erradicar vale vamos a empezar el asedio de por estas zonas de por aquí y con ello pues a conseguir más puntuación de guerra más rápidamente posible para donde se retiran estos esta gente pues están por aquí dando vueltas por su territorio así que mientras no me empiezan a asediar territorios pues vamos a ir consiguiendo puntuación de guerra vale empezamos este asedio uff esta serie es una fortaleza nivel 6 bastante vamos a tardar 16 meses en terminar el asedio de esta fortaleza pero bueno ya que hemos empezado pues vamos a continuar el asedio de la fortaleza venga 15 meses sacos en asediar una fortaleza bastante de momento las tropas enemigas están por ahí dando vueltas vamos a terminar el asedio ya que lo hemos empezado pues lo terminamos y me estoy quedando sin suministros de nuevo eso es un problemilla pero bueno vale 11 meses en esta fortaleza mira perfecto hambruna va a bajar a 9 meses y podríais empezar mis amigos podrían empezar a asediar samander pero bueno parece ser que no tienen ganas y me van a dejar a mí asediar por aquí vale parece ser que bajan otra vez las tropas enemigas y ahora como me pillen me van a hacer polvo porque me estoy quedando sin tropas en este asedio y puede ser que me ganen una batalla y eso no sería lo mejor del mundo pero bueno 78% puntuación de guerra vamos a terminar estos asedios cuanto antes declaración de amor esta chica de 29 años me declara su amor venga que hago mi señora vamos a intentar tener otro amante más todavía porque no y tener más hijos con ello más hijos con ello para cederles territorios a mis hijos por supuesto todos los territorios que le quiero revocar aquí al caucaso se los cederé a mis hijos y a miembros de mi familia veremos a ver si lo conseguimos de momento a ver este asedio porque llegan las tropas enemigas en dos meses lo terminamos a ver si lo terminamos pronto vale batman mi nieto pues se va a llamar batman más fácil imposible batman se va a llamar mi nieto por supuesto otro batman por ahí en mi familia ya teníamos uno pues otro más vale pues esta serie lo terminamos en 37 días a ver si lo terminamos antes de que lleguen las tropas enemigas porque esa batalla es probable que no la ganemos voy a tener que disolver tropas y volver a conseguir suministros vale un nuevo nieto que se va a llamar se va a llamar se va a llamar gengis gengis can vale esta asedio ha acabado así que vamos a disolver tropas rápido antes de que me pillen aquí las tropas enemigas vale 84% puntuación de guerra hombre van a recuperar de nuevo seguramente su van a recuperar su capital pero vamos a nosotros a huir a intentar re reabastecernos de nuevo así que disolvemos tropas nos intentamos reabastecer de nuevo aquí y vamos a tardar 10 meses bueno por lo menos no tardamos demasiado vamos a ver porque si me pillan aquí reabasteciéndome es probable que me ganen la batalla de momento me he reabastecido muy rápido unas cuantas tropas pero veremos a ver si es suficiente vale parece que van a intentar recuperar cabarda así que a ver si me da tiempo a ir a defenderlo vale en 3 años van a tardar vale van a tardar muchísimo en recuperar eso así que creo que si me da tiempo a ir a defender mira puedo llamar a mi aliado en esta guerra vamos a llamarlo hay 350 de prestigio por llamar al sueco aquí vamos a transferir un vasallo creo que no voy a llamar al sueco por 350 de prestigio creo que puedo yo solito de momento vamos a pedir rescates y vale vamos a ir recuperando nuestras tropas por aquí para poder movernos de nuevo vale en 6 meses esta serie va a tardar muchísimo 2 años así que creo que me va a dar tiempo a ir a defender ese fuerte y ganarles ahí una batalla y conseguir más puntuación de guerra 84% de momento de puntuación de guerra que está bastante bien así que vamos a ir a ver cuando nos podamos mover de nuevo vamos a ir en esa batalla que son bastantes son 7000 pero yo también tengo unas 7000 tropas más o menos y mira mi aliado está asediando esto Samirán pues perfecto ya está siguiendo de ayuda por fin mi aliado vale que asedí eso y vamos a ver si llegamos a tiempo a 15 meses tardan y yo por aquí dos meses ya estoy listo para empezar a moverme así que quizás si llega a tiempo a defender ese territorio esa fortaleza para que no la asedien así que vamos a ir para allá más rápidamente que podamos me están asaltando pero bueno no no puedo hacer nada por evitar esos asaltos así que bueno es lo que hay vale me puedo mover en 20 días que vamos a ir para allá a iniciar una batalla terminar este asedio por favor no pues no lo han terminado es que sé que cuando yo me muevo cancelan sus asedios mira más bajas mortales de aliados volvamos por ahí más bajas mortales porque vamos a iniciar una batalla aquí en la que le quiero hacer las máximas bajas posibles para conseguir el máximo de puntuación de guerra posible o matarle o hacer prisionero a uno de a un personaje importante para ya conseguir 100% de puntuación de guerra pero bueno de momento empezamos la batalla aquí llegan refuerzos aliados y parece ser que somos más que ellos y les vamos a ganar esta batalla perfecto a ver si con ello pues podemos asediar estos territorios y conseguir ya el 100% de puntuación de guerra la espada y su camino el incesante choque del metal son vale esto ya lo hemos visto varias veces mi fiel espada y yo no nos separaremos gano experto respetado 2 de destreza o 75% de ganar 75% de prestigio y 100% de experiencia de estilo de vida marcial vamos a ir con esto a ver si hay suerte pues mira hemos ganado eso bien eso está bien vale esta batalla la hemos ganado seguimos con el 84% de puntuación de guerra vamos a ir asediando los territorios que hay por aquí y con ello ya conseguir el 100% de puntuación de guerra para imponer exigencia firmar ya paz y quedarme con todo este territorio para mí y después revocarles los títulos para accederse a los agentes de mi dinastía vale empezamos este asedio de aquí mira mis aliados también empiezan el asedio de Samira bien asediemos de 2 en 2 que siempre es mejor y con ello vamos a ir consiguiendo la puntuación de guerra más rápido vale perfecto vale aquí vienen las tropas de nuevo no sé si cancelar el asedio e iniciar una batalla contra ellos pero es que a este asedio le quedan 4 mesecitos de nada voy a iniciar una batalla contra ellos aunque han cancelado el asedio aquí mis aliados pero bueno para venir a apoyarme esta batalla pero bueno otra batalla que la ganamos aunque no me dan puntuación de guerra ya las batallas pero bueno los vamos debilitando y seguimos asediando por aquí retomamos el asedio nuevo hay una pequeña posibilidad de conseguir capturar a alguien importante y terminar la guerra en estas batallas vale tenemos un nuevo nieto se va a llamar este nuevo nieto se va a llamar el pato lucas pato lucas por qué no vale aquí están asediando mis aliados nosotros vamos a asediarse a miran mayoría de edad de itana vale la podremos casar si a itana se puede casar pues mira un nuevo aliado por aquí al casar a mi hija itana con alguien que sea un poderoso aliado con el sueco ya estamos aliados así que no depresión de upsunur eso dónde está pues por aquí mira pues con estos alíate con este aquí con un mongol claro que sí y mira me llama el sueco a otra guerra como no vamos a aceptar pero no vamos a ayudarle porque tenemos que terminar nuestra propia guerra por aquí así que bueno la aceptamos a ver contra quién se ha metido en problemas esta vez el sueco vale con gente de por allí como no bueno de momento oa y me llaman a otra guerra quién es que me ha llamado es esta vez el gran cacipi de la depresión de un segundo pues me acabo de liar con él y ya me llama a guerras bueno voy a aceptar pero no voy a intentar no ayudarle en caso de lo posible que se hagan cargo ellos de esa guerra vale a ver si terminamos estos asedios por aquí lo antes posible y empezamos a conseguir la puntuación de guerra necesaria el 100% que necesitamos para imponer exigencias vale quizás cancelen aquí a mis aliados este asedio pero bueno esta vez iba a terminar yo el asedio de la fortaleza samirán porque si no no lo termino nunca y a ver mira parece que no le van a atacar vale también terminan este asedio mis aliados en tres meses yo esté en dos meses y a ver si con estos dos asedios ya conseguimos el 100% de puntuación de guerra que necesitamos tarea cancelada que tarea ya no puedo continuar promoviendo cultura no sé por qué así que vamos a intentar promover cultura de nuevo vale vamos a ir quitando todos los mensajes que hay por aquí que no son pocos y pues nada a seguir promoviendo cultura pues bueno pues vamos a promover cultura aquí en sala o el norte también estaría bien o aquí en saratov venga en saratov vamos a ir promoviendo cultura por ahí da igual al final y al cabo hay que ir promoviendo todo todo mi territorio a la cultura kimek así que pues vamos con ello poco a poco como va por cierto los barracones ahí van avanzando a su ritmo vale vamos a terminar este asedio guerra invalidada por qué hoy por qué me han invalidado esta guerra contra el caucoso la guerra termina de modo inconcluso por qué si les he ganado la guerra por qué termina de modo inconcluso por qué se ha muerto o algo por el estilo pero por qué no le puedo declarar de nuevo me voy a tener que disolver tropas eso seguro por qué si con lo que me ha costado ganarles bueno tampoco tanto pero pues he perdido tiempo aquí en esta guerra por qué ha terminado en modo inconcluso sigo sin entenderlo la verdad por qué ha terminado en modo inconcluso esta guerra y ahora estaré en tregua con ellos por supuesto verdad no les voy a poder atacar les quiero atacar para recuperar todo mi territorio ah si le puedo atacar lo vamos a subyugar de nuevo hola claro van a tardar un montón mis tropas en volver a reclutarse porque las acabo de 10 meses claro ya pues nada atacamos de nuevo no sé por qué ha terminado de modo inconcluso esa guerra la verdad no me preguntéis por qué pero bueno volvemos a reclutar a las tropas y punto de lo que hay bueno pues nada por aquí vamos a dejar el episodio en el episodio de hoy en el próximo episodio a ver si conseguimos de nuevo pues ganarle esta guerra al caucaso sin que termine de modo inconcluso y podemos subyugar todo este territorio hacerlo nuestro vasallo quedarnos todo este territorio para nosotros y después empezar a colocar a revocar títulos y empezar a colocar gente de mi dinastía por ahí de momento por aquí lo dejamos el episodio de hoy espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego